Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando piensas en la jerarquía masculina, normalmente recuerdas dos grupos contrastados, los machos alfa y los machos beta, pero ¿sabías que hay otros? Los hombres sigma. ¿Qué es un hombre sigma? Bueno, hoy te vamos a hablar de ello, y de las características que tienen que atraen tanto a las mujeres. Mira, estilócrata, en realidad no es que las cosas se dividan tan sencillamente. Muchas personas pueden ser alfas en algún contexto, y en otras no. Por eso, lo mejor es que aprendas las mejores características de los diferentes tipos de personalidades para añadirlas a tu repertorio. Los hombres sigma es otro tipo de hombre atractivo para las mujeres. Son personas diferentes y atractivas, y quizá tú eres uno de ellos. En esencia, un hombre sigma es un hombre que no necesita la validación de otras personas. No es ruidoso ni temerario, sino tranquilo y sereno. Es introvertido, pero seguro. Los sigmas están fuera de lo habitual, y por lo general, no encajan en los grupos porque ellos mismos son poco comunes. En pocas palabras, el término macho sigma se refiere a un macho alfa introvertido, que vive su vida a su manera. Su principal diferencia radica en su actitud, ya que los sigmas eligen estar apartados de un orden jerárquico, mientras que los alfas prefieren estar en la cima. Estos últimos logran el éxito subiendo la escalera jerárquica. Los sigmas, por otro lado, no pertenecen a ninguna tribu. Hacen todo por su cuenta. La personalidad de este tipo es mucho más compleja de lo que podrías suponer, ya que no le gusta ser el centro de atención. Y por eso nunca verás a un hombre sigma hacer algo que haga que todo el mundo lo mire. Al principio, esto puede hacerte pensar que son aburridos y poco interesantes. Las mujeres saben que en la medida que los vayas conociendo mejor, verás que esto no puede estar más lejos de la realidad. Si quieres conocer más de esta personalidad y saber si puedes incorporar algunos de sus rasgos a la tuya, quédate y presta mucha atención. Disfruta las imágenes y comenzamos. 1. Son independientes. Si pensabas que le importaba tu opinión o que realmente te necesitaba en su vida, te equivocas. Un hombre sigma es tan dominante que se niega a dejarse influir por nada ni por nadie. Y siempre hace las cosas a su manera. Estos hombres se niegan a estar atados a la tradición y a las expectativas de los demás. Tienen lo suyo y no les importa la jerarquía social. No se preocupan por encajar en ninguna estructura social. No dejan que nadie les cambie y son todo menos complacientes. Además, son exigentes con sus rutinas y nada es peor para ellos que una persona controladora, ya que no se adhieren a las expectativas de otros. Ellos cambian solo si realmente lo desean. 2. Introspectivos. Un hombre sigma se conoce muy bien a sí mismo. Es por eso que en lugar de mezclarse en diferentes círculos sociales, pasa mucho tiempo analizando su personalidad y el mundo que le rodea, por lo que rara vez toma una decisión sin pensarla muy bien. Pero esto no significa que nunca tomará la decisión equivocada, porque también es un ser humano que comete errores. Sin embargo, la diferencia entre él y los demás es que siempre aprende de sus fracasos y no tiene la costumbre de repetirlos una y otra vez. Estos hombres tienen un velo de misterio a su alrededor, lo que los hace intrigantes. Además, nunca siguen a la multitud y no buscan aprobación. Esto es lo que hace que este tipo de hombres sea tan atractivo tanto para hombres como para mujeres. 3. Reservados. Estos hombres no son grandes habladores, por lo que probablemente no te impresionarán de inmediato. Sin embargo, esto no significa que no tengan nada que decir o que sus habilidades comunicativas sean pobres. Un hombre sigma no es el que te colmará de cumplidos, el que te entablará mucha charla o el que utilizará frases vacías solo para mantener la conversación. Sin embargo, si este chico empieza a dirigirse a ti o hablar de algo, prepárate para sentirte halagado, porque definitivamente le has intrigado. Además, los sigmas no son nada presumidos. Ellos jamás se jactan de sus logros o grandes sueños en las redes sociales. Sus pasiones son privadas y la gente a menudo los encuentra cautelosos, reservados y, por ende, difíciles de conocer. Dos de los mejores rasgos de la personalidad de un hombre sigma son su increíblemente alto coeficiente intelectual y su ingenio, que provienen de su constante deseo de superación. Estas personas suelen ser educadas, bien informadas y naturalmente inteligentes. Son expertos en analizar las cosas, las personas y las experiencias y en aprender de ellas. Lo más probable es que el hombre sigma haga preguntas si está interesado en un determinado tema y no dudará en encontrar la respuesta a algo que le preocupa. 5. Problemáticos Aunque su lado introvertido le haga parecer así, un hombre sigma no es el chico bueno que vive su vida según las reglas y lo hace todo según las normas. En la mente de estos hombres no hay reglas que se apliquen a él y no tiene ninguna obligación de respetarlas y obedecerlas. En realidad, es un chico malo y un rebelde disfrazado que no sigue la jerarquía social. Estos hombres suelen estar al otro lado de la escala de grises morales y, a veces, incluso al otro lado de la ley. A menudo se meten en problemas y ni siquiera ven nada malo en ello. La verdad es que estos tipos, aparentemente agradables, les resulta divertido desafiar los principios morales de todo el mundo. Además de que para ellos es mejor trabajar solos porque no tienen problemas para administrar su tiempo y organizarse. 6. No les importan las expectativas ni la validación Los alfas están en la parte superior Los betas son seguidores Y los sigmas, bueno, simplemente no encajan. Como ya mencionamos, al inicio, la jerarquía no es nada para ellos Y todas las normas y tendencias que establece la sociedad no tienen sentido para los sigmas No puedes decirles cómo vestirse o cómo actuar Ellos hacen lo que quieren Los hombres sigma no dependen de los lujos para sentirse completos y exitosos No intentan validarse a sí mismos con cosas caras porque entienden que las cosas materiales no pueden sustituir una buena autoestima Así que conducen lo que les gusta Visten lo que prefieren Y no hacen lo que otros les dicen En resumen, la definición de un hombre sigma ha causado mucho revuelo Ya que algunos hombres piensan que este tipo de personalidad puede ser ridícula Sin embargo, hay muchos hombres que buscan formas de convertirse en uno Amigos de Estilocracia Díganos qué les pareció esta información Déjenos su opinión en la caja de comentarios y no olviden darle clic a la campanita